¡Abrazos arriba! ¡Túlis a la gente, campanario! ¡Y gente! ¡La gente, campanario! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba señores! ¡Arriba, arriba! ¡Máximo, Quispe! ¡Por campanarias! ¡En la familia, Osorio! ¡Número, campanario! ¡Túlis a la gente, campanario! ¡Te disculpado! ¡Ya aparte! ¡Te desgaste molestes! ¡Cantamos, cantamos! ¡Me disculpado! ¡Ya aparte! ¡Te desgaste molestes! ¡Fuera, arriba! ¡Luz, ahí! ¡Sompeche, manasotique! ¡Cayata, moray! ¡Cantamos, cantamos! ¡Túlis a la gente, campanario! ¡Sompeche, manasotique! ¡Lazón, cantamos! ¡Cayata, moray! ¡Riva, rico, rico! ¡Luz brazos, arriba! ¡Túlis palmas, arriba! ¡Luz brazos, arriba! ¡Luz brazos, arriba! ¡Luz brazos, arriba! ¡Luz brazos, arriba! ¡Feliz aniversario! ¡Séptimo aniversario! ¡Campanado! ¡Séptimo aniversario! ¡Gracias a la gente! ¡Tarriba! ¡A la gente que te grita! ¡Más gente que te grita! ¡Arriba! ¡La gente que te grita! ¡Arriba! ¡Señor! ¡A la gente que te grita! ¡A la gente que te grita! ¡Arriba! ¡No nos levantamos! ¡A la gente que te grita! ¡A la gente que te grita! ¡Tarriba! ¡Para la gente que te grita! ¡A la gente que te grita! ¡Arriba! ¡Séptimo aniversario! ¡No nos levantamos! ¡Arriba! 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 Ayayay, disculpa por llamarte, mira, mira, son muchas buenas al fin de la caminada y que hay día y la mía, tus brazos, arriba, las palmitas, arriba, y los cintos, arriba, y los cintos, arriba, vamos a hacer la gente a los grandes, a la gente, la gente, la gente, arriba, arriba, maría, disculpa por llamarte, es este muy bien, saltamos, 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 y eso, y eso, y eso, ey. Arriba los lindos, los de la gente de Campanario, la gente de Campanario, arriba, la gente de Campanario, arriba, ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Felicito Rivas con el Smo! En el percusión, a la gran la huelga, para el balcón, la oreja, para Max. No estoy sin chamana, hoy le haré, dejaron mis papás. ¡Como es el turno! ¡No ganamos! No estoy sin chamana, hoy le haré, dejaron mis papás. ¡Como es el turno! ¡No ganamos! No estoy sin chamana, hoy le haré, dejaron mis papás. ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡Arriba, adiós, adiós! ¡Los brazos, arriba! ¡Los palmas, arriba! ¡Los pulguitos, arriba! ¡No ganamos! ¡Como es el turno! 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 ¡Dónde están los toreros! ¡Ayanme, esa manchita, que es el drunk! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡La familia Osorio! ¡La familia Osorio! ¡Soy la familia Osorio! ¡Adiós!